el vacío o el pleno continente o contenido es perceptual son nombres que le puedes dar sin embargo definitivamente hay una diferencia enorme entre un vacío y un pleno no se puede decir que el tonal y el nahual sean elementos equivalentes tonal es simplemente lo que ves el nahual es todo lo que no ves y definitivamente el nahual excede con mucho al tonal es más el tonal lo podemos interpretar como una hasta cierto punto como una ilusión de los sentidos recuerde que se llama Tezcatlipoca el señor de la percepción un espejo no te muestra las cosas directamente te las muestra reflejas invertidas y siempre con un grado dentro por ejemplo los espejos que nosotros usamos reflejan 70% de la luz el 30% de los fotones se los absorben, no los reflejan en otras palabras solo vemos el 30% de las imágenes reflejadas y luego pasa con los ojos entonces de cierto punto de vista se puede decir que la percepción maneja un gran por ciento de imprecisiones con lo que queda nosotros construimos un mundo que de alguna manera se puede decir que es una fantasía ese es el mundo si, te voy a poner un ejemplo práctico pero ahora mismo todos sabemos como funciona un ojo un ojo tiene un montón de células sensibles a la luz para empezar el número de fotones que le llega es finito pero además las células que reciben esos fotones son finitas ese panorama de células una recibe formas y otras colores saben esa historia ¿no? conos, bastoncillos y demás son simplemente un conjunto finito de células objetivamente hablando nosotros vemos un conjunto de puntos nunca vemos los nexos entre esos puntos no podemos verlos sin embargo cuando le preguntamos a nuestra mente ¿qué es lo que vemos? ella nos habla de cuerpos homogéneos de cuerpos con nexos ¿quién le pone el nexo a la visión? se lo pone la mente no se lo pone el ojo se lo pone la mente es un ejemplo práctico de como hay algo real en eso que percibimos pero no es 100% así puede ser muy diferente imagínense que preparemos un cuerpo un objeto cuyo gran significado cuyo verdadero significado está en el nexo y no en lo que se ve el nexo no lo vas a ver por lo tanto te vas a perder casi todo el significado del objeto se pueden hacer muchos juegos visuales, auditivos, sensoriales para esconder información y es un recurso además muy simple por ejemplo un pintor sabe muy bien que cuando mires a un cuadro él puede guiarte la vista para que mires a este punto y sabe que la mancha ciega va a estar en este otro en fin hace poco descubrieron por ejemplo que Rembrandt estudiaba sus cuadros de manera que tú posas la vista en determinados lugares y en cierto orden siempre es muy difícil romper esa sugestión que era un maestro sabía cómo hacerlo de modo que el cuadro no solo reflejaba una instantánea no era una fotografía sino que era un discurso te proponía ideas y terminas llevándote una cierta sensación que no es posible explicar solo por lo que estás mirando en el cuadro puesto que esa sensación deriva del orden y el tiempo en que lo viste y eso se llama arte ¿sabes eso Carlos? ¿sabes de historia? más o menos es impresionante una persona que estudie eso ya en detalle pues puestos estudiar la psiquis humana puede hacer maravillas los sacerdotes saben eso y entonces los sacerdotes hacen maravillas puedo empezar en una institución que lleva dos mil años jalándole el presupuesto a la masa porque los sacerdotes no trabajan para nadie dos mil años con todo mi respeto porque hay que ser grandiosos para eso han hecho una investigación a profundo de cómo funciona la psiquis humana y saben muy bien que esto lo falla miedo con un anzuelo por acá ya se sabe que vas a ir para allá ¿ves? zanahoria con la amenaza del armagedomo de eso un peor para zanahoria porque nadie quiere lo contrario hay un escritor inglés muy importante Luke Carroll se llamaba escribió una clave en un libro llamado Alicia a través del espejo y ahí le dijo un personaje a Alicia si tú quieres ir a la montaña más te va a ir en sentido contrario porque todo el mundo quiere ir para la montaña y te van a desplazar pues te vas a quedar hasta el final más te va a ir en sentido contrario les puse una vez un ejemplo de cómo cazaba un t-rex ¿cómo cazaba un t-rex? ¿saben lo que es un tiranosario o un t-rex? se enfrentaba a una manada fíjense que interesante el tiranosario no andaba en manada andaba solo para empezar se cuece aparte el tiranosario el que anda en manada es el que come pasto que ese tiene la cabeza pegada al suelo siempre nunca mira al cielo tiene un cero chiquitito no piensa pues bien llegaba a la manada ¿y qué hacía el tiranosario primero? primero se escondía y empezaba a observar hasta que se daba cuenta cómo estaba la cosa y después asomaba el hocico y hacía un poco de ruido y los de la manada se ponían de lo más nervioso la mayor parte no vio lo que pasó pero uno o dos si lo vieron se ponen nerviosos y contaminan a los demás entonces la manada de manera automática se empieza a replegar el t-rex todavía no se mueve está tranquilo ahí porque sabe que tiene un proceso la manada se empieza a centrar se pone más cohesiva ¿tú crees que se pusieron de acuerdo los herbívoros? para nada eso no existe en ellos no hay acuerdo simplemente el miedo que hace que reculen entonces todos forman de pronto el t-rex echa una carrerita y el susto pues se exacerba ¿y qué pasa? como todos aprietan hacia el centro el más débil sale entonces caza al más débil caza al enfermo es parte del proceso de la naturaleza para la supervivencia de la especie de manera que uno tiene que tener mucho cuidado con esas reacciones instintivas manipuladas por los creadores de religiones estoy incluyendo a los anahuacas a los asistentes anahuacas que nos clavaron pirámides diseños colores y cosas para conducir la atención uno tiene que ir a estos sitios y uno tiene que ir a un templo a donde quiera que vaya con cuidado porque finalmente la percepción tiene una característica la humana por lo menos la percepción del símil se deja sugestionar y una vez que te clavan una idea es difícil que te la saques de la cabeza si te clavan la idea de que cada fin de año viene un gigante o un grandote o uno lleno de regalos y te da las cosas es muy difícil sacarte después de esa propensión a pedirle cosas al hombre invisible ¿te das cuenta? te vas a pasar la vida pidiendo cosas si alguna vez se te cumple esa va a ser la prueba de que el hombre visible existe entonces así te juega la percepción ¿alguna cuestión? si preguntan de esa máscara que si la puedes enseñar la que está ahí enfrente acá la trajo Constantino este y por lo que veo ya no está ahí pues no distingo bien pero parece que es motivo de Shakira ¿motivo de qué? Shakira ¿no? sí parece Shakira al tanto ¿y en las representaciones de los pueblos contemporáneos sobrevivió algo de esa geometría? sí la verdad es que ha sobrevivido muchísimo también se ha perdido algo pero hay mucho que sobrevivir hay que buscarlo hay que rastrearlo porque está muy disimulado mezclado con temas católicos que también tienen su historia y son muy interesantes aquí cuando les hablé ya de Aztlán Chico Mosto y su comparación con Calvario y con la Cruz de Jesús ustedes están viendo que hay un tema anterior incluso a la religión cristiana y a la religión anahuaca y esas cosas vale la pena rescatarlas pero también Anáhuac tiene proposiciones específicas de Anáhuac como por ejemplo el calendario las matemáticas la astronomía de acá explicaciones del mundo muy propias les pongo un ejemplo de algo que ya no tiene comparación con las ideas cristianas ustedes saben que el libro sagrado de acá uno de ellos el Popol Vuh describe la explicación del mundo en términos evolucionistas así que para un tolteca el evolucionismo era parte de las doctrinas religiosas no te dice que el que sacó haya creado al hombre perfecto en el primer momento ni mucho menos te dice que lo evolucionó y te dice que el ser humano antes era un mono y todo eso entonces eso es un aporte y es un aporte que me parece científico si los españoles hubieran sabido apreciar eso en su momento el evolucionismo no habría que tenido que esperar al siglo XIX habría sufrido en el siglo XVI y pues estaríamos biológicamente a kilómetros adelante este alguna cuestión y con eso si en la imagen que sigue a ver que más es que es una T que lo demigra que no es difícil si ah si claro mira la T y el patio acá si está muy interesante el signo IK también signo IK la T vale en maya IK en náhuatl EKATL es la misma raíz o EKATL que quiere decir viento, espíritu y aliento y fuerza vital por eso lo platicaremos en otro momento esta cosmovisión por supuesto tenía un lado práctico y siempre me gusta en estas clases tocar el lado práctico vamos a tratar de encontrar en nosotros mismos esos elementos cosmogónicos el mejor modo de hacerlo es a través del sueño porque en el sueño ya no estás digamos no te distraes por las ideas de la cotidianidad en el sueño cierras esa parte y entonces aflora tu percepción tal cual es vamos a tratar de prestar atención a los motivos del sueño primero para recordarlo porque en el sueño se traslumbran realidades que a veces están ocultas segundo para modificar el contenido de los sueños modificar la realidad es modificar los sueños no puedes modificar la realidad si primero no trabajas en los sueños y cada vez que modificas algo para bien en tu realidad es porque primero lo estuviste trabajando en un sueño aunque no lo recuerdes aunque no te des ni cuenta pero en el sueño está la base puesto que el sueño refleja el lado profundo de la conciencia aquello que tu sueño te dice si vas y lo haces si te dice no no lo haces si alguien quiere influirte se cuela en tu sueño esto es una cosa muy mágica pero simplemente ocurre y se puede demostrar fehacientemente en los sueños hay transparencia entre las diferentes conciencias podemos colarnos en un sueño en el otro también recibimos sugestiones en el sueño ¿tú crees que esos carteles que ves en la calle esas horas de televisor que ves de cuando en cuando esas influencias de películas de libros de personas no tienen un efecto entonces se acumula se acumula el subconsciente y produce o detona estados el subconsciente trabaja con órdenes una orden dada en un estado de subconsciencia se te convierte en algo de ineludible cumplimiento y tu mente lo va a interpretar como evidente es evidente puesto que mi subconsciente me dice que tengo que hacerlo entonces eso me parece lógico bueno moral verdadero así que en gran medida lo que consideramos ser las verdades fundamentales del mundo no es más que un efecto del trabajo o de la falta de trabajo con el subconsciente por eso en el subconsciente empieza todo así que atención a los sueños esta noche recuerden que hay convocatoria permanente de segunda atención segunda atención es la capacidad de atender conscientemente al contenido de un sueño teniendo el talante de no despertar y para eso nos ponemos tareas sencillas como vernos las manos en el sueño ¿quienes se las vieron ya? ¿tú te las viste? ¿quién más? ¿tú también? ¿quién más se vio las manos en el sueño? ¿tú también Servín? ¿te emocionó eso? te emocionó ¿verdad? bien, búsquelo es muy sencillo ¿alguien más tiene que ver se las han visto? a ver me imagino que todos yo me vi en un espejo ¿eh? ¿tú te viste? eso también es bueno llevaba años eso es buena ah no, mira pueden hacer lo mismo tratar de verse en un espejo equivale a verse las manos claro que las manos es más sencillas porque las tienes contigo el espejo tienes que viralizarlo primero claro lo que importa no es si te ves las manos o si te ves la cara en el espejo o si son tus manos o no eso es lo de menos lo que importa es el acto voluntario acto de voluntad si tú aplicas tu voluntad aunque sea un pelito en el estado de subconciencia estás aumentando tu conciencia si no recuerdas mucho inténtalo inténtalo a ver el primer día que vas a la clase de inglés o de náhuatl no recuerdas pero tú lo intentas y sigues y sigues y sigues y terminas recordando ¿te iba a decir algo? claro porque es tu especialidad las cosas de diseño y eso que interesante ¿has visto entonces las extrañas texturas que surgen ahí? puedes llegar a ver las cosas en su esencia puedes enfocar 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 si ¿te lo que sea? ¿has visto como una retícula? como escamas la unidad de esa textura la unidad de la textura este quiero decirles que si intentan tener voluntad en el sueño nomás por el acto de intentarlo van a empezar a homogenizarse con otras experiencias similares el sueño es una experiencia objetiva científica y es una pena es una vergüenza que nuestra civilización no lo sepa y no lo estudie porque es tan fácil de hacer esto no tiene ciencia ¿quién iba a decir algo? sí preguntan que ¿qué sentido tenía orientar a las ciudades con las estrellas en las culturas antiguas de México? ¿qué sentido tiene y no hacerlo? bueno no hacerlo es muy fácil demuestra que simplemente no te interesa pero si te interesa darle sentido a la ciudad usarla para algo era parte del arte de la época parte de la estética de la época el no vivir como un animal en la primera cueva que aparezca sino orientar tu ámbito pero además tenía sentido práctico obviamente servían como instrumentos los sueños que parecen fantásticos ¿tienen alguna explicación? este los sueños tienen definitivamente hay símbolos que puedes decodificar que te dicen cosas en tu subconsciente pero eso es secundario lo que importa con los sueños no es lo que pase ahí sino cuánta voluntad les imprimes yo les sugiero cosas sencillas y parcas no cosas así extravagantes